¡Pensura de ser pendejo! Marica, hermanos, hacker te lo... Sí, güey, sí, güey, abusando el buh, güey, güey. ¡Qué hijo de p***, mano! ¡Qué maldita mierda! ¡Qué güey, güey! ¡Qué mierda! Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Este m*** de manco, güey! ¿Por qué me dices manco si me los quebré a los tres bien sabroso? ¿Quién te quebraste, c***? ¿Por qué me dices manco? No hiciste nada, ni se sabe mover. No, no me dices mover, pero me los quebré a los tres bien sabroso, ¿no? Vamos a pelear a la escopeta tú y yo, entonces, si ya eres buen tan bueno. Va, sí, agrégame, me llamo señor Pixa y nos damos un pvp, papi. Agrégame tú a mí. ¿Quién te conoce a ti, viejo? Si a mí no me conocen en mi casa, a usted no los conoce ni... No, pero ya se está tomando todo su tiempo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué p*** tan ha sido con esa escopeta, parso? ¿Qué p*** tan ha sido? Relájate, relájate, pues weón, ¿qué está pasando, mi amor? Quítale esa v15, por favor. Quítale esa v15. ¡Uy! GG, acero, GG. Todo bien, todo bien, acero, todo bien. Sí, todo lo bueno, lo bueno, lo bueno, pues me loco. Pa' la p***. Pa' la p***. No ríe. Todo bien, está bien. Está bien, papi. ¡Qué rayado ese compa, men! Como que se metió un... Yo creo que ese compa se metió un... Se metió un porrito bien sabero, mi loco. ¡Qué rayado ese piro con la v15! ¡Quítenle a esa v15! Ese men estaba muy rayado, loco. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Dios mío, señor Saboné. ¡Qué un poco ángeles querido, padre! ¡Oh! ¡Qué틀 de chavar! ¡Oh! ¡Déstame! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya, cálmense! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Predando! ¡Yo estoy muerto, eh! Airdrop incoming Marical man es hacker Repito Marical man es hacker Este hijo de p*** Abusando del bug Lo va a reportar por loca Repito Lo va a reportar por loca Ay deja de ser llorón papi A llorar a la llorería Estás haciendo un p*** bug imbécil Y el del potenciado que estaba peleando conmigo Tienes huevos Tienes huevos Tienes huevos Tienes huevos llorón Tienes huevos llorón A llorar a la llorería papi Que entre cuatro no hayan podido matarme es otra cosa Ah bien manco y entre cuatro no pudieron Que bárbaro Vaya y consiga novia Si tengo novia Si tengo novia Si tengo novia Tienen que ir a agarrar desde la mano Mis compas Mis compas Ven a mi directo papi Ven a mi directo Aparezco como yo en AJB Ah bueno Vas a ver Que hijo de p*** Que maldita m*** Ey no llores no llores papi tranquilo Ah este es el streaming este Este como es? Jonah Jonah No 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 ¿Quién es Jonah? Tú pues Tupy